El número de pasajeros en terminales del Grupo Azur aumentó 1% en noviembre pasado en comparación con el 2009. Un informe enviado a través de la Bolsa Mexicana de Valores señala que el mes anterior disminuyó 1.8% el flujo de viajeros nacionales y se incrementó en 3.4% en pasajeros internacionales. Señalan que en nueve aeropuertos que opera la empresa Azur fueron trasladados 1.238.422 pasajeros entre nacionales e internacionales durante este mes. De esta manera la terminal que más pasajeros nacionales e internacionales movilizó el mes pasado fue Cancún con un incremento del 5% respecto a noviembre del 2009, mientras que el de Binatitlán tuvo la mayor caída, el del 30%. Respecto a los viajeros nacionales señalan que solamente aeropuertos de Cancún y Villahermosa mostraron crecimientos de 9.0 y 1.4% respectivamente. En pasajeros internacionales Azur agrega que además de Cancún las terminales áreas de Cozumel, Huatulco, Mérida y Tapachula tuvieron variaciones positivas. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.